de la categoría bikini más de 1.64 ella es con el número 37 Gabriela Vidalia Santiago de la Ciudad de México con el número 38 con el número 39 Claudia Ibiza Martínez Hernández de la Ciudad de México con el número 40 con el número 40 con el número 40 con el número 42 30 Arbitrares Olivares de Coahuila con el número 43 sella para Rafa Soto de Vanguardia Deportiva con el número 44 Gabriel de Están de Cardillo de Quintana Roo con el número 45 con el número 45 Mariela Hernández de la Primera de Sonora con el número 46 Patricia Martínez de Anaya de Chihuahua con el número 46 con el número 47 con el número 47 Felicema González Hernández de San Roa con el número 49 Maracay Martínez de San Roa Maracay Martínez Sánchez del Estado de México con el número 46 con el número 46 262 Maracay Martínez de Anaya de Chihuahua Maracay Martínez de Anaya de Chihuahua por todo el 34 para que los jueces puedan apreciar sus números loosando para que demuestren sus números como子 por todos nos vemos un puerto del çünkü hacia su derecha sí 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 un cuarto de tiro hacia su derecha por favor caminando, caminando hacia el fondo del escenario un cuarto de tiro hacia su derecha un cuarto de tiro hacia su derecha regresamos a la línea de competencia por favor hacemos el corte hacia su derecha hacemos un cuarto de tiro hacia su derecha hacemos un cuarto de tiro hacia su derecha Un cuarto de hilo para quedar de espaldas Caminamos hacia el fondo del escenario Un cuarto de hilo para quedar de frente Y regresamos a la línea de competencia Y recuerden, el próximo viernes El final de julio de 2017 Están cordialmente invitados al Mister Durango 2017 En el Auditorio Centenario de la Ex-Operia En Gómez Palacio Durango Habrá 250 mil veces en premios en efectivo Así que vaya pensando bien Durango los espera con los brazos abiertos Pasen al centro de la línea de competencia Las competidoras con el número 37 37, 38, 42, 43, 47 y 49 Chicas, hacemos un paso hacia su izquierda Por favor, un paso lateral hacia su izquierda Hacemos un cuarto de hilo hacia su derecha Un cuarto de hilo hacia su derecha Caminamos hacia el fondo del escenario Un cuarto de hilo hacia su derecha Caminamos hacia su izquierda Caminamos hacia su izquierda Caminamos hacia la línea de competencia Caminamos hacia su izquierda 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 Cuarto de quilo hacia su derecha para la espalda, caminamos hacia el fondo del cerámico, hacemos un cuarto de quilo hacia su derecha, un cuarto de quilo hacia su derecha para la espalda de frente, y regresamos a la línea de competencia, por favor. Muy bien, oculte sus mujeres y los dos lados son amables, y pasan al centro del escenario las competidoras con el número 39, 40, 44, 45, 46, 346 y 472. La one nube entra un cuarto de quilo hacia su derecha, un cuarto de quilo hacia su derecha… caminamos hacia el fondo del escenario por favor un cuarto de quilo hacia la derecha un cuarto de quilo para el escenario de frente y regresamos a la línea de competencia se integran los demás competidores por favor muy bien amigos y esta fue la categoría de bikini más de 1.64 vamos a terminar con un fuerte aplauso y vamos a poner el total vamos a saber y esta es la campeona nacional número 49 y ahora va a estar en el caso del escenario de su compañera y esta es la campeona nacional Fury que ve meilleur y este es el año y esto seρεan vamos vamos a la